Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, un año más, estar aquí en el acto de apertura del curso académico 23-24 de la sede universitaria Ciudad de Alicante y, además, hacerlo con la primera edición de este curso del aula de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la conferenciante y a la excelente elección por parte de los responsables de esta conferencia. En primer lugar, tiene la palabra la profesora Ana Laguna, delegada de la rectora de Relaciones con la Sociedad. Magnífica rectora, director, querida Amparo, director de la sede, querido Jorge, director de la Escuela Politécnica Superior, querido Salvador Ordóñez, rector de la Universidad de Alicante y director del aula de ciencia y tecnología, director de Casa Mediterráneo, querido Andrés, gracias por estar aquí a todos, vicerector, acabo de verte. Bueno, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde acompañándonos en la inauguración del curso académico 2023-2024, como decía nuestra rectora de la sede universitaria. La verdad es que comentábamos el director de la sede, el profesor Jorge Olcina, que llevábamos ya muchos años en estas inauguraciones. Y muchos años, no vamos a decir cuántos, pero bastantes años ya. La rectora era vicerectora de investigación, después ahora, en este momento, como ya saben todos, estamos ya en una etapa muy avanzada del mandato de la rectora Amparo. Y no ha habido ningún año que no hayamos puesto todo nuestro empeño e ilusión en este proyecto, en todas las actividades que se organiza, la cantidad de actividades que organiza la sede universitaria. Esta mañana hablaba con una profesora emblemática de nuestra universidad, Catedrática de Economía, y me decía que son tantas las actividades que se hacen en la universidad, en la sede universitaria, que a veces no sabe uno qué elegir. Y, como decíamos, es un trabajo que se hace con muchísima ilusión y realmente con un compromiso absoluto hacia la sociedad a la que servimos y, por supuesto, hacia nuestra universidad. Ahora el director de la sede les profundizará un poco más en todo lo que hemos hecho. Quiero agradecer, por supuesto, también a Alba Cervera, nuestra joven e investigadora que tenemos hoy como invitada. Pero en estos años que llevamos y que pusimos en marcha la aula de ciencia a siete años, hemos hecho más de 70 actividades de diferentes conferencias en todos los ámbitos en el campo de la ciencia y tecnología. Ahora el profesor Ordoñez les explicará un poquito más. En el aula de salud tenemos más de 19 seminarios con muchas sesiones, cada uno de los seminarios, todos enfocados hacia los estilos de vida saludable. Para favorecer, yo creo que la vida tenga a todos ustedes la información que puedan necesitar en un momento dado para que mejore la calidad de vida y, por tanto, la salud. Una de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida es en la salud. Esto es como uno de los proches, independientemente de la aula de la ciudad, de la aula de filosofía, de la cantidad de actividades, de conciertos que se hacen en la sede. Necesitamos que también nos… un poquito de feedback con todos ustedes, de todas las cosas que hacemos, que también nos comuniquen, que quieren, que demandan, que necesidades les parece que pueden tener y que nos las trasladen, porque seguro que les daremos forma y las canalizaremos de la mejor manera para que se hagan una realidad. Por favor, sigan viniendo, porque nosotros nos entusiasmamos porque están ustedes aquí, porque vienen, porque son partícipes, porque nos comunican y eso es el mejor acícate que uno puede tener para seguir trabajando todos los días. Nada más. Muchísimas gracias, rectora. Gracias. Y, bueno, pues seguimos. Adelante. Gracias. Tiene la palabra el profesor Jorge Olcina, director de la sede universitaria Ciudad de Alicante. Muchísimas gracias, querida rectora. Y mis primeros palabras de agradecimiento porque tenemos aquí a nuestra querida rectora Amparo presidiendo este acto y doy la bienvenida también a todos los miembros del equipo rectoral, de los equipos de gobierno, de centros de nuestra universidad. Sí. Autoridades que estáis también aquí y, por supuesto, a nuestro querido Salvador Ordoñez, director de esta aula de la Ciencia y la Tecnología, y a mi querida Ana Laguna, que yo siempre digo que si la cual, sin su proximidad cercanía, aconsejo, pues no entendería el trabajo aquí en la sede universitaria. En estos años, es verdad lo que ya decía, llevamos ya algunos años de actividad, de programación, en definitiva de ilusión, ¿no? De poder presentar cada año una programación que pueda ser atractiva para el público universitario, pero para la ciudadanía de Alicante, ¿no? De nuestra ciudad de Alicante y, por extensión, también de nuestra provincia, porque se hacen actividades también con investigadores o con gente de la cultura de la provincia de Alicante. Les comentaba la profesora Ana Laguna que es verdad que tenemos mucha actividad aquí en la sede, ¿no? Y como balance del curso que hemos cerrado y, por tanto, inauguramos hoy este nuevo curso académico, como balance del curso 22-23, yo lo resumiría brevemente en que la sede ha desarrollado casi 700 actividades desde septiembre, podemos decir desde el 15 de septiembre al 15 de junio, ¿no? Es verdad que si quitamos los festivos, quitamos los fines de semana, periodos vacacionales, bueno, estamos con una media de cuatro actividades importantes, es decir, las cuatro salas grandes de la sede prácticamente están abiertas de lunes a viernes, ¿no? Aparte de aulas de menor dimensión que tenemos tanto en el edificio de San Fernando como aquí en Ramón y Cajal, y donde se llevan a cabo también actividades, seminarios, reuniones muy diversas, ¿no? Yo quería destacar que el curso académico pasado, estábamos comentándolo en el hall con Ana Laguna, hemos recuperado un poco esa ilusión de ver a la gente aquí en la sede, ¿no? Después de la pandemia que nos hicimos, bueno, pues uno de los objetivos que nos marcábamos desde hace dos años, pero especialmente el curso pasado, era poder recuperar al público presencialmente aquí en la sede, ¿no? Es verdad que lo telemático ha venido para quedarse y seguimos desarrollando actividades telemáticas o combinamos el doble tipo, ¿no?, presencial y online, pero nos gusta, como bien decía Ana, tener a la gente aquí, ¿no?, que estén todas y todos ustedes el mayor número de días aquí en la sede con nosotros, ¿no? Y en ese sentido es verdad que el curso académico que ahora cerramos y hacemos balance, afortunadamente hemos podido retomar esa actividad y esa presencia de público prepandemia. Yo les destacaría para finalizar que a mí me gusta hablar del espíritu de la sede, ¿no?, de la sede universitaria. Este, pues, contenedor que se creó, afortunadamente, ¿no?, renovando lo que era la antigua escuela de estudios de comercio, de empresa y se transformó en una sede universitaria para la extensión de la cultura y de la ciencia, ¿no?, en aquellos primeros años de este siglo, ¿no? Los diferentes equipos rectorales que han ido pasando, pues, han promocionado, han apoyado, han impulsado la actividad de la sede, ¿no? Y se ha ido creando, lo que yo digo, el espíritu de la sede, ¿no?, que para mí el espíritu de la sede es academia, es decir, las actividades que aquí se hacen se piensan siempre con un sentido académico, es apertura, es igualdad, no entenderíamos la sede sin esta condición, es colaboración con los investigadores, con la ciudadanía alicantina en general, es inquietud científica, nos motiva mucho por los nuevos temas que van surgiendo y un ejemplo es la inauguración que desde hace años hacemos con una conferencia del aula de la ciencia y tecnología, es preocupación por la sociedad, nos preocupan los temas que van surgiendo de nuestra ciudad y es cercanía, ¿eh? Y para eso, para fomentar esa cercanía, tenemos un equipo humano excepcional, ¿eh? Yo creo que a nada uno y yo compartimos a un equipo humano de mujeres y hombres que trabajan aquí a diario en la sede, sin el cual es verdad que no podríamos entender el trabajo aquí en la sede, ¿no? Mucha gente nos dice que cuando viene aquí a la sede, pues desarrollan actividad y que está a gusto, que bien la han tratado, bueno, pues es gracias a ese equipo humano, al que todos los años queremos destacar, muchas de ellas están aquí presentes y sin ellas no sería posible que esta sede universitaria funcionara con el rigor y la calidad que funciona. Quiero agradecer finalmente al PDI de la universidad, ¿no? En general a todo el personal de la universidad, porque aquí se producen reuniones de paz, pero al PDI porque nos aporta con su inquietud científica temas para desarrollar aquí en la sede, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la esencia del germen que desde que se creó la sede se mantiene aquí. Y quiero agradecer por último al equipo rectoral, ¿no? Que está siempre aquí, está siempre en la sede. Cuando empezó este equipo rectoral me acuerdo que la rectora me comentaba que aquí iba a ser uno de sus centros de trabajo, de reunión, su despacho, el despacho rectoral que tenemos aquí en este edificio de Ramón y Cajal, y es verdad que eso se ha cumplido a rajatabla, ¿no? Una presencia constante y un apoyo a todo el personal que está aquí en la sede universitaria de Alicante para que la sede pueda seguir siendo otro de esos centros de prestigio, de trabajo que tiene nuestro campus universitario, en este caso, en este trocito de la trama urbana de Alicante. A partir de ahora empezamos una actividad, de hecho hemos empezado hace ya un par de semanas, una actividad que no cesa, ¿eh? Los que, todos aquellos de ustedes que quieran tener la programación de la sede, saben que pueden apuntarse a los diferentes canales, aparte de la página web. En la Universidad de Alicante nos llega una información semanal de toda la programación y, bueno, se van a ir sucediendo ciclos dedicados a la ciudad, a la ciencia, a la salud, a la cultura, presentaciones de libros que nos gusta mucho hacer aquí en la sede, ciclo de flamenco, ciclos dedicados a la mujer, etcétera, etcétera. A partir de ahora, este trozo de la universidad aquí en la ciudad de Alicante se convierte un año más en su casa para lo que quieran y para poder desarrollar junto con ustedes las actividades que tenemos programadas. Muchas gracias. Pues, delegada de la rectora para las relaciones con la sociedad, director de la sede Ciudad de Alicante, director de Casa Mediterráneo, señor diputado de la Diputación Provincial de Alicante, director del Aula de la Ciencia, director de la Escuela Politécnica Superior, doctora Cervera Lierta, amigos y amigas, señoras y señores. Hoy inauguramos el curso en la sede y, curiosamente, pues les diré que este es un sitio, un lugar muy emblemático para la ciudad de Alicante y para la Universidad de Alicante. Hace muchos años, antes del año 79, que llegó a la creación de la Universidad de Alicante, en la ciudad de Alicante solo existían dos titulaciones que podríamos llamar de grado superior, que era la escuela de magisterio, que estaba situada en el Monte Tosal, en el castillo de San Fernando, y la escuela de comercio, donde se formaron también muchos alicantinos y alicantinas, más bien alicantinos, porque entonces las alicantinas estudiaban poco. Pero hasta ese momento existían esos dos edificios y existían esas dos titulaciones. Cuando llegó la Universidad de Alicante a la ciudad de Alicante y a la provincia de Alicante, se ascribieron ambos edificios, el de Monte Tosal, de la antigua escuela de magisterio, como el de la escuela de comercio al patrimonio de la recién creada Universidad de Alicante. Y aquí, que entonces era escuela de comercio, luego escuela de empresariales, empezamos nuestra andadura como profesores, como PDI, muchos profesores de la Universidad de Alicante, incluida la que ahora en este momento les habla. Con un nuevo modelo de universidad, en la que se centralizó todo en el campus de San Vicente, a este edificio se le dio la mejor utilidad que se le podía dar, que era ofrecerlo de nuevo a la provincia, a la ciudad, para enseñarles, mostrarles lo que llamamos la extensión universitaria, la divulgación científica, qué se hace en los laboratorios, qué se hace en las aulas, qué se hace en la academia. Presidiendo, además, esta sala, un ilustre alicantino universal, Rafael Altamira, que es el cuadro que ustedes tienen a la izquierda, que fue, precisamente, el propulsor de la idea de llevar la universidad fuera de las aulas, fuera de los laboratorios. Con el paso del tiempo, la sede se ha consolidado de tal manera que, aunque tenemos sedes en otros pueblos y en otras localidades de la provincia, solemos hablar de la sede de Benisa, de la sede de la Nucía, pero cuando hablamos de la sede a secas, todos sabemos que nos referimos a esta, a la sede de la ciudad de Alicante. Por lo tanto, abriendo esta apertura en la sede de Alicante, de alguna manera la abrimos también a todas las sedes y a todas las aulas universitarias que tenemos a lo largo de la provincia. Aquí, además, también se realiza una de las actividades más emblemáticas y más pioneras de la Universidad de Alicante, que es la universidad permanente, la universidad para mayores, para personas que o bien no han podido estudiar en su juventud o que, aunque lo han hecho, prefieren estudiar otras cosas de las que finalmente estudiaron cuando eran jóvenes. Escuchando el aula de la ciencia, seguro que a muchos de nosotros se nos han despertado muchas vocaciones. Yo les confieso que, después de haber pasado por aquí y escuchado a científicos de primer nivel, de física, de astronomía, de informática, de medicina, de biología, a veces me planteo por qué no tendré una segunda vida y poder seguir estudiando muchas otras titulaciones. Por eso, agradezco también a la doctora Cervera Lierta, que nos acompañe. Primero, porque ella representa a una mujer científica que tanto necesitamos, antes lo comentábamos, la preocupación por las STEM y porque hay pocas chicas que estudian carreras científicas o carreras tecnológicas, y porque también representa el trabajar en temas de una complejidad y de una modernidad apabullante que nos hace amar la ciencia. Creo que con la labor que hacen, fundamentalmente, la profesora Ana Laguna y el profesor Jorge Olcina, realizamos una gran labor de extensión universitaria, una gran labor de divulgación científica, y rendimos cuentas a la sociedad de lo que en la universidad se hace. Ojalá, con ello, contribuyamos a una sociedad más culta y, por lo tanto, a una sociedad más libre. Así que, bienvenidos al nuevo curso en la sede de la ciudad de Alicante. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Gracias. La verdad es que estamos un año más en el aula de ciencia y tecnología, en el actual. Y os doy de ver todo corazón las gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que sin vosotros, como digo siempre, siempre lo digo al principio, no hay aula. Bueno, la verdad es que doy las gracias también a nuestras autoridades académicas, la rectora nos honró con su presencia y su presidencia. y sí que dos palabras sobre lo que fue el curso pasado muy brevemente yo la verdad que el curso pasado hemos fundamentalmente dedicado el tiempo a los temas de la energía nos dedicamos bastante tiempo a la energía nuclear de fusión de tal manera que si repasamos el año entero bueno, tengo unos datos que son importantes empezamos en el 2017 con esto o sea, que llevamos ya seis años y la verdad es que es curioso porque la primera conferencia fue una de influencia de las matemáticas en el mundo actual una conferencia muy ad hoc que he tenido ocasión de rememorar hace unos días en Oviedo se hablaba de esta actividad que hacemos aquí con cierta bueno, con cierta respeto y tal, como una cosa seria la verdad es que en el año siguiente hemos ido viendo todos los temas con la época del COVID el tema del COVID formó parte un poco de lo que era el aula la verdad que pasamos momentos que pensábamos que esto no seguiría nunca más pero bueno, la verdad que es curioso porque hay muchas, muchas actividades pero lo que más importante a mí me parece es el año pasado fue el tema del modelo energético y el que fue tratado y la energía nuclear de fusión en lo cual acabamos todavía nos quedó otra cosita por ahí pero sí que es verdad que este año las ideas van en sentido sobre todo de pasar a lo que serían los temas relacionados con la ingeniería biomédica pensamos, tenemos preparado ya bastantes cosas alrededor de ese tema yo les diría una cosa repasando un poco los temas que hemos visto sí que me parece importante señalar que la casa a la que procede la conferencia ante de hoy Alba Cervera es, por ejemplo pues no sé en el año estuvieron aquí el barrio Nostrum 5 y su data center estuvieron aquí estuvimos con computación y salud con Alfonso Valencia y digamos que en cierta manera estuvo Mateo Valero con una presentación general y la verdad es que hay una cosa que es el director y la verdad es que hoy tocaba realmente este tema que lo llevamos esperando con la verdad con la ansiedad yo pasé miedo digo no vamos a poder hacerlo porque teníamos siempre acababa mal la cuestión no acababa que no sé que es muy difícil las personas tienen mucho que hacer la verdad es que es curioso porque yo es un tema que yo soy de profesión geólogo pero siempre me he dedicado a muchas cosas que no son exactamente geología o si no son o no parecen ser exactamente geología y la verdad es que una cosa sí que es cierto que por el año en el 2017 había un artículo de investigación en ciencia que era algo así con mecánica cuántica contada desde otros puntos de vista o algo así hay un artículo en la charla y decía o hablaba de lo difícil que es divulgar lo difícil que son las analogías en la mecánica cuántica como puedes hacer los problemas de interpretación la distorsión incluso que se puede hacer al intentar pasarlo a las magnitudes físicas a las que estamos acostumbrados y de repente aparece la idea de que bueno una persona Alba Cervera coordinadora de Quantum Spain que dice que España tiene iniciativas para llevar la computación cuántica al siguiente nivel a mí me parece importantísimo eso la computación cuántica es una área de investigación muy nueva que persigue mejorar las capacidades de procesado de la información en los ordenadores usando sistemas yo lo he traducido exóticos pero no sé gobernados por la física cuántica átomos fotón esta es la idea estamos ante algo la ciencia clásica es una ciencia que se observaba algo no se entendía y se buscaba una solución la ciencia actual se imagina uno algo que tiene unos parámetros que se pueden modelizar que podrían ser parecidos en otra escala o en otra dimensión o con otros condicionantes y luego se intenta establecer una cosa nueva y luego se intenta incluso ver para qué se puede utilizar cuando todavía no sabe muy bien cómo está eso significa que entra una sensación de cómo hacer un doble salto mortal sin red vamos a ver qué ocurre bueno la verdad que Alba Cervera Abierta tiene la posición de investigador senior en el Barcelona Supercomputer Center que tantas horas de felicidad ha dado a esta casa en el sentido cuántas horas nos han dedicado es una persona que tiene doctorado en computación cuántica y en formación cuántica en la Universidad de Barcelona bueno la verdad es que yo de las cosas que más me ha llamado la atención de suerte que porque eso lo va a hacer lo va a presentar nuestro querido director esto es las relaciones con una persona que me ha sorprendido Alan Aspuruguzik me ha sorprendido una persona excepcional porque es una persona que con formación química desde la formación química ha ido a beber a la mecánica cuántica para establecer nuevos modelos de nuevas moléculas de nuevas estructuras que nadie se ha podido ni imaginar para ver si esas estructuras puedan resolver problemas de salud entonces a mí me parece son estamos hablando de eso de la ciencia en la frontera la verdad es que es curioso porque hay una frase de aquí de un señor que se llama Charles Benet que fueron premios de la Fundación Banco Bilbao de Izcay y Argentaria la ciencia cuántica es la clave para el desarrollo de la comunicación y de la computación bueno la verdad es que es curioso porque estábamos ayer en un otro sitio en Oviedo con un tema de este estilo y veían en la en la en la ciencia cuántica la solución a poder coger aquellas cosas que hacía Alan Turing lo de coger e intentar resolverle e interpretar los mensajes que se iban de un lado a otro en la época de los nazis y curiosamente parece ser que la ciencia cuántica parece ser que es la gran solución para el tema entonces todo este tipo de cuestiones a mí me llaman la atención y por eso digo que es una maravilla el poder tener hoy aquí hablar de este tema la verdad que Alba Cervera tiene un currículum espléndido pero sobre todo el entusiasmo que genera en las personas que hablan de ella una frase de Ana Hernando que dice una joven exploradora del universo cuántico a mí me parece son todo cosas preciosas tiene una propuesta para construir el primer ordenador cuántico español que se ensamblaría en Barcelona sobre todo esto quiere decirse que como muy dijo la nuestra querida retora el ámbito del STEM es una persona que plantea muchas cosas incluso tiene ídolos ídolos femeninos científicos y he visto un sitio que pone a Gianotti a la del CER a Margarita Salas a María Mizzacani estos años estos años de atrás cuando estábamos en la oficina nuclear nos acordamos siempre de una señora una buena una austriaca que fue la inventora de la fusión una persona que no ha dejado nunca figurar en ningún sitio o casi ningún sitio la verdad la Meitner 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 y realmente bueno pues algo así pero la suerte que es que que ella opina que será opinan de ella cuando le dio el premio IBM por construcción por trabajando en la construcción de uno de los primeros ordenadores cuánticos el grupo que se unido la Barcelona Supercomputer Center y la Universidad de Barcelona que sería la pionera de la computación cuántica o sea que en fin yo no quiero decir más que esto es lo que tenemos y a mí me parece tenemos una ciencia en España y yo no lo digo porque he tenido que ser responsable de ella un pequeño periodo de mi vida que merece la pena y donde realmente pequeñas inversiones que a veces todavía se dice hay que dar más dinero para la inversión claro hay que darlo porque un poquito que se da nos salimos eso es lo que hay pues muchas gracias y los dejo con agua muchas gracias Salvador creo que poco puedo añadir bueno dar las gracias por permitirme moderar la mesa en el acto de apertura del curso el director de la aula de ciencia y tecnología la delegada de la rectora director de la sede director general de la casa de Mediterráneo profesores directores de departamento profesoras compañeros y compañeras y el resto de personas que han venido y a vernos bueno con lo que ha comentado ya Salvador pues poco tengo que añadir con lo que con lo que hay que decir de Alba pero la verdad es que bueno hemos ido a buscarla hemos estado tomando algo con ella y aparte pues es encantadora nos ha estado exponiendo pues todo lo que hace y es la primera vez creo que puedo decir que Alba es mucho más joven es la ponente más joven que creo que hemos presentado y con todo eso pues tener a una investigadora senior de ese nivel y que ha estado bueno en diferentes países en Oxford estuvo en una beca predoctoral antes de o durante su inicio del doctorado que fue ahí donde se le se le encendió la curiosidad también por la computación cuántica y bueno pues que creo que eso también con tuvo impacto pues ciertos eventos o hitos que tuvieron en ese momento con IBM y que a partir de ahí pues desarrolló su tesis y se metió en el mundo de la computación y la información cuántica posteriormente estuvo en Toronto en el grupo que ha comentado Salvador y bueno creo que toda esa experiencia y bagaje que nos decía y que además hay ahora muy poca gente que se dedicó o se aventuró a este mundo tan interesante y que comparaba además ella antes también al igual que ha hecho Salvador con el momento de Alan Turing donde estamos en un momento pues que puede ser diferente y disruptivo en la tecnología que estamos acostumbrados con la física tradicional estamos comentando antes también porque bueno por deformación y por la dirección de la escuela pues también nos interesa pues ir hacia donde vamos en el futuro con los diferentes grados los diferentes estudios y le hacíamos diferentes preguntas que creo que nos va también a resolver aquí en durante la ponencia de hacia donde vamos y cómo podemos transformar nuestras titulaciones también para poder al final formar a egresados con estas capacidades futuras que también estamos siempre en duda de la computación cuántica está aquí ya no está aquí y bueno es una de las dudas que tenemos y cuándo llegará y qué significará para tal cual estamos utilizando la tecnología hoy en día entonces bueno estábamos conversando pues que prácticamente habrá que cambiar un poco la forma de pensar un poco bastante e introducir pues conocimientos en diferentes ámbitos desde el punto de vista de la informática de la ingeniería informática de la computación hablábamos de diferentes ámbitos y comentaba ella pues que es un espectro tan amplio que cualquiera se puede especializar en diferentes temáticas ¿no? en supercomputación cuántica algoritmia comunicaciones etcétera seguridad también habrá que verlo y bueno y quiero destacar pues que aparte de que es la coordinadora de Quantum Spain ¿no? que trata de impulsar pues ese ecosistema ¿no? de computación cuántica en España pues que además su interés ¿no? por ver la aplicación de la computación cuántica con las sinergias con la inteligencia artificial ella es especialista en algoritmia en computación cuántica y bueno y creo que la ponencia que va a exponer a continuación pues va a ser muy divulgativa y nos va a aclarar también por muchos conceptos para los que no estamos inicialmente así que muchísimas gracias y doy paso a la bueno pues muchísimas gracias por invitarme para mí es un honor estar aquí más sabiendo el nivel de ponentes que han pasado por este aula o sea me parece una barbaridad y bueno y es un placer es la primera vez que estoy en Alicante así que me hace más ilusión todavía no había visitado nunca esta ciudad y espero que no sea la última obviamente y bueno como comentábamos yo soy física de profesión o sea yo estudié física en la Universidad de Barcelona y lo que ocurrió es que mientras empecé mi doctorado empezó a salir todo este mundo de la computación cuántica que en realidad llevaba muchos años entre nosotros pero era en un ámbito más teórico y más minoritario entonces quería explicaros hoy qué es lo que ha pasado un poquito de historia de por qué hemos llegado hasta aquí por qué ahora es tan importante y por qué la gente habla tanto de ello y un poco hacia dónde va esto y por qué obviamente yo considero que es importante y por eso me dedico a ello entonces no voy a entrar en detalles muy técnicos de lo que es la mecánica cuántica ni nada de eso precisamente porque la gracia de la computación cuántica es que es una tecnología por tanto al ser una tecnología ya va más allá de los conceptos puramente técnicos y se empieza a ver desde muchas disciplinas muy diferentes por tanto como comentábamos antes yo considero que este campo empieza a estar lo suficientemente maduro como para que entre gente de diferentes disciplinas por tanto no hace falta tener un conocimiento muy profundo de cada uno de los aspectos físicos sino que ya empezamos a estar a un nivel de abstracción más alto y por tanto empezamos a necesitar gente de otras disciplinas para poder seguir avanzando quería empezar con algunos ejemplos de lo que se está pasando con computación cuántica sobre todo a nivel primero periodístico muchos de vosotros imagino que algunos de los que estáis aquí por eso habéis venido habéis oído hablar de la computación cuántica quizá habéis visto titulares o va corriendo como el rumor de que está pasando y bueno he entrado en Google he buscado algunos ejemplos por ejemplo la revista Forbes tiene muchos de estos ejemplos obviamente el país también Times el New York Times y muchos otros el Economista también y muchos diarios de carácter general no de carácter científico puramente hablan de este tema y hablan con titulares bastante fuertes los ordenadores cuánticos pueden resolver un número incontable de problemas y crear nuevos problemas o sea siempre un poco metiendo un poco de miedo parece el riesgo por romper códigos de los ordenadores cuánticos Google dice que ha hecho un cambio sustancial en la computación cuántica que puede cambiar el mundo de la computación Ana Lamas decía la física decía unos pocos años los ordenadores cuánticos simplemente van a ser otro lenguaje más de programación y muchos otros titulares que dicen eso desde un punto de vista más digamos modesto o titulares más gruesos de que los ordenadores cuánticos van a romper la criptografía no va a haber más ciberseguridad por culpa de ellos o van a sustituir a los ordenadores etcétera entonces yo quería un poco bajar un poco el listón también y llevarlo un poco a la tierra todo esto de la computación cuántica quitar un poco del misticismo y un poco explicaros si estos titulares son siempre correctos o cuál es la realidad porque lo que ocurre con cualquier revolución tecnológica es que también se genera un boom muy fuerte porque está creciendo muy rápido y tiene implicaciones importantes y hay que saber distinguir qué es la realidad y qué es un poco exageración a veces también es importante ver que los últimos años la inversión en las tecnologías cuánticas está creciendo muchísimo este mapa por ejemplo ilustra hasta qué punto el mundo a nivel público o sea aquí no están contempladas todas las inversiones privadas por empresas grandes y multinacionales el esfuerzo de los gobiernos estamos hablando de 36 billones de dólares y es una estimación solo en España por ejemplo salimos en este mapa gracias a Quantum Spain salen 60 millones de euros en realidad Quantum Spain como proyecto son 22 luego os explicaré un poquito más pero el gobierno dijo y prometió que 60 millones para la computación cuántica o sea es una apuesta clara a nivel español pero luego a nivel europeo también tenemos muchos ejemplos y de los que voy a hablar un poquito al final de la charla y antes de empezar quería un poco también daros el link digamos con la supercomputación y con la computación normal muchos habréis escuchado y más los que obviamente venís de las escuelas de informática la famosa ley empírica de Moore que básicamente lo que dice es que cada dos años el tamaño de los transistores que es lo que forma los microchips se hace cada vez más pequeño y cada vez podemos meter más en una superficie más pequeña y eso hace que los ordenadores de antaño ocupaban habitaciones enteras mientras que los de hoy en día pues un móvil nos cabe en el bolsillo y es muchísimo más potente que esos ordenadores de hace años pero que ocurre que esta ley es una ley que está llegando a su límite ¿por qué? porque los transistores que son esas pequeñas partes que forman los chips llega a un punto que no se pueden hacer más pequeños porque ya es físicamente imposible hacerlos más pequeños de hecho ahora estamos hablando de que los transistores tienen una escala de nanómetros que es muchísimas milésimas más pequeño que un centímetro y claro lo que ocurre es que cuando empiezas a ir a escalas tan y tan pequeñas empiezas a dar con el mundo de la física cuántica o sea la física cuántica es toda la física que describe lo que ocurre en la escala microscópica o la escala de altas energías que ocurre en esa escala con los átomos las moléculas la luz los fotones etcétera la radiación todo esto está explicado por la física cuántica ¿qué ocurre? que si hacemos las cosas tan 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 pequeñas empiezan a surgir esos fenómenos cuánticos que en las escalas más grandes pues no los vemos ni los notamos porque no no son relevantes por tanto los transistores ya dejan de ser transistores cuando te vas a una escala tan tan pequeña estamos llegando a su nivel más pequeño por tanto una evolución natural es bueno ¿qué más podemos hacer? pues hacer ordenadores más grandes ordenadores más potentes y eso es lo que seguiremos haciendo o que sean más eficientes pero también es verdad que podemos explorar otras formas y otras formas es bueno pues vamos a explotar estas propiedades cuánticas y a ver cómo hacemos ordenadores con ellas entonces con toda esta pequeña introducción quería ahora explicaros un poco qué es la computación cuántica y en qué punto estamos hoy en día pero empezamos un poco con la historia ¿no? ¿de dónde vienen estas tecnologías cuánticas? como os decía la física cuántica es la física que explica lo que ocurre a escala microscópica de los átomos las moléculas etcétera toda la materia que conocemos está hecha por ello por tanto cuando vamos a esta escala empiezan a surgir estos fenómenos cuánticos y de hecho salió en 1900 o sea tiene casi 125 años de historia la física cuántica es de las teorías físicas más exitosas si no la más exitosa que existe porque ha sido capaz de hacer predicciones totalmente espectaculares en la física y en todas las implicaciones de la física ¿no? entonces quería dejar claro que aunque la mecánica cuántica tiene esta fama de ser un poco extraña de ser un poco mística etcétera estamos hablando de que la entendemos muy bien llevamos 125 años testeándola en los laboratorios y por mucho que sí que es verdad que tiene propiedades un poco antiintuitivas para nosotros es una teoría que nos ha traído muchos avances de hecho a partir de los años 40 ya digamos que ya se conocían bastante bien estos fenómenos cuánticos a nivel físico a nivel matemático ya se podían hacer predicciones y que ocurre que enseguida que nosotros los humanos entendemos bien cómo funciona la física empezamos a pensar para qué la podemos hacer servir qué podemos construir con ello entonces tenemos ejemplos muy claros que salieron en esos años no he mencionado aquí pero por ejemplo la energía nuclear también es una de estas aplicaciones o la fisión nuclear tenemos el ejemplo del transistor o sea lo que hacen los ordenadores para poder construir el transistor se necesita entender bien la física de los semiconductores y esa física de los semiconductores se explica gracias a las propiedades cuánticas que tiene la materia luego tenemos otros ejemplos de efectos cuánticos que nos rodean a todos y quizás no somos conscientes por ejemplo los paneles solares la energía fotovoltaica se da gracias a un efecto que se llama efecto fotoeléctrico que es un efecto que explicó Albert Einstein y de hecho fue uno de los motivos por el que le dieron el Nobel de Física la famosa teoría de la relatividad curiosamente y los paneles solares como decía es un efecto cuántico pero luego el GPS el GPS es un reloj muy muy preciso que se pone en órbita de acuerdo en un satélite y gracias a eso podemos calcular distancias con la señal que nos llega de allí pues este reloj para que sea tan tan preciso lo que hemos hecho es ir al mecanismo más preciso que puede existir en el mundo que es la naturaleza misma o sea lo que se hace con el GPS es coger un átomo y dependiendo de cómo se mueve ese átomo como todos los átomos en todos los puntos del universo son exactamente iguales gracias a eso podemos definir el segundo y podemos definir una escala de tiempo y así se hacen los GPS pero luego tenemos otros ejemplos de efectos cuánticos como el láser que también desde el láser más sencillo como seguramente este de aquí a láseres más sofisticados esto también es un efecto cuántico por la función de onda que tienen los fotones la resonancia magnética que nos hacemos en el médico también son efectos cuánticos la tomografía los tags que nos hacemos también son efectos cuánticos etcétera por eso se conoce toda esta era como la primera revolución cuántica básicamente gracias a entender cómo funciona la física cuántica empezamos a hacer inventos que controlaban sistemas cuánticos grandes como pueden ser pues eso láser que son millones y millones de fotones o transistor que son esta escala de la física de materiales pero qué ocurre que tan rápido como vamos aprendiendo más cosas lo primero que pensamos es vale si entendemos mejor la física cuántica podremos hacer aplicaciones todavía mejores cómo entendemos nosotros bien las cosas pues lo simulamos con ordenadores con ordenadores convencionales y por eso tenemos tantas aplicaciones en la computación pero qué ocurre cuando tú quieres simular cosas cuánticas con ordenadores convencionales pues que te topas con un límite y es que los recursos que necesitas crecen exponencialmente entonces hay una frase muy famosa del físico y premio Nobel Richard Feynman de 1982 que básicamente puso hilo a la aguja con este tema es algo que todo el mundo más o menos sabía en el campo pero él en su conferencia dejó claro esto de que como la naturaleza no se comporta siguiendo la física clásica o sea sí se comporta siguiendo la física clásica pero cuando vamos a la escala microscópica que lo forma todo ya no es clásico todo es cuántico ¿no? hacer una simulación de esa naturaleza que en el fondo al final es cuántico va a necesitar de algo que también sea cuántico porque resulta que intentar simular eso con ordenadores normales nos lleva muchísimo tiempo de cálculo por esas propiedades cuánticas que son muy difíciles de simular entonces al mismo tiempo él decía que Jolín este sería un problema maravilloso porque no parece nada fácil porque claro estaba hablando de que para estudiar cómo funciona un átomo necesitamos construir un ordenador hecho de átomos lo cual es bastante complejo cómo podemos tener ese control tan pequeño de la tecnología pero luego hay otra parte de todo esto que es la inspiración más desde un punto de vista de las ciencias de la computación por ejemplo Paul Benioff tiene un artículo de 1980 donde demuestra entre otras cosas la máquina de Turing cuántica o sea si resulta que ahora asumimos que podemos hacer computación con las leyes estas de la física cuántica ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo de potente puede ser un ordenador cuántico teórico? pues básicamente demostró que podría ser primero universal o sea igual que una máquina de Turing estándar pero que además tendría otras propiedades que lo harían más ventajoso y una de ellas es la de no disipar energía del mismo modo que las máquinas de computación normal como todos sabéis los ordenadores gastan energía y solo hay que ver el utilizar un rato el móvil como se empieza a calentar un poco ¿qué ocurre? que la computación cuántica primero es reversible por lo tanto ganas mucha energía en ese sentido pero luego por otro lado necesitas aislarla muy bien el chip cuántico de su entorno y para eso muchas veces se requiere bajar mucho la temperatura eso implica que también las operaciones que haces con ese chip gastan muy poquita energía por tanto también se está estudiando la computación cuántica desde un punto de vista energético pero es curioso pero es curioso que también concluyó que todo esto está muy bien sería muy interesante pero es difícil de imaginar cómo alguien podría construir una máquina así y eso lo pone en las conclusiones de su artículo científico entonces seguimos y por mucho que esta idea de la computación cuántica ya en los 80 estaba bastante establecida todo se queda en el terreno teórico es una idea muy bonita para los físicos pero al fin y al cabo esto cómo lo vamos a hacer si es que no podemos construir una máquina así entonces la historia sigue entonces en los 80 se empiezan a proponer los primeros algoritmos cuánticos todo ello teórico nada experimental nada que se pueda hacer y nos damos en 1994 aparece un primer cambio de paradigma que es el algoritmo de Schor ¿por qué? esto es un poco la joya de la corona en computación cuántica porque resulta que hasta entonces la gente que estudiaba computación cuántica sobre todo era para lo que quería Richard Feynman que era entender mejor la física y entender mejor el mundo microscópico que es muy interesante pero bueno esto fuera de los físicos pues a mucha gente quizá no le interese tanto no le parece con tanta aplicación pero ¿qué ocurre? que Peter Schor propuso un algoritmo cuántico basado en algoritmos anteriores que se habían propuesto que es capaz de factorizar números de forma eficiente con un ordenador cuántico ¿y eso qué significa? factorizar un número es encontrar qué factores primos multiplicados dan ese número por ejemplo si yo te digo factorizar el número 15 la solución es 5 por 3 y si os acordáis en la escuela cuando teníamos que factorizar números y encontrar el mínimo como un múltiple y todo eso contra más grande era el número más te costaba porque tenías que ir probando si era divisible entre 2 si es divisible entre 3 hasta que al final encontrabas los factores primos pues resulta que este problema matemático aparentemente tan simple es muy difícil cuando tienes un número muy grande saber qué factores dan ese número de hecho es exponencialmente difícil contra más grandes ese número y ese hecho se utiliza en la criptografía de hoy en día las claves de encriptación de hoy en día de lo que os podáis imaginar se basan entre muchos otros algoritmos matemáticos complejos en el hecho de que multiplicar números es fácil por tanto si yo tengo una parte de la clave fácilmente podré calcular la clave pero si yo no tengo esa parte factorizar un número es muy difícil de hecho es imposible por eso las claves de encriptación son seguras porque es imposible factorizar esos números o sea es posible pero igual necesitaríamos la edad del universo de calcular hasta que al final encontráramos la clave ¿qué ocurre? que con este algoritmo cuántico Peter Schor demuestra que eso si tuviéramos un ordenador cuántico suficientemente grande podríamos romper esa criptografía porque podríamos factorizar números en un tiempo que no fuera muy amplio ¿qué ocurre? que eso dio un boom porque de repente es una demostración de que la computación cuántica sirve para más cosas que no simplemente entender el mundo físico digamos y no solo sirve para más cosas sino que encima abre la puerta a un peligro de ciberseguridad muy serio si alguien tiene un ordenador cuántico suficientemente potente puede acabar con toda la ciberseguridad del mundo desde transacciones bancarias a secretos de estado a todo entonces eso puso nervioso a mucha gente y también abrió el campo a mucha otra gente es decir ¿de qué más serán capaces los ordenadores cuánticos? pero de nuevo estamos en los 90 por tanto esto es totalmente teórico nadie ha construido ese ordenador cuántico pero ¿qué pasa? que acabamos los 90 y empezamos a tener los primeros experimentos muy sencillos pero bueno la primera control node que es una puerta lógica cuántica experimental el primer condensado de Bose-Einstein que también es un efecto físico que se utiliza para computación y simulación cuántica por tanto la cosa empieza a cambiar porque entramos en los 2000 y la tecnología ya ha avanzado lo suficiente como para empezar a hacer quizá los primeros ordenadores cuánticos y os voy a enseñar algunas imágenes muy sorprendentes de lo que somos capaces hoy en día esta es una foto tomada con una cámara normal no es un microscopio ¿vale? es una cámara muy buena de buena resolución pero una cámara como la que podemos tener todos en casa esta es una trampa magneto óptica que lo que hace es atrapar un solo átomo de hecho el punto en el centro es un solo átomo atrapado en un campo magnético de hecho lo amplío para que lo veáis o sea esto se ve simple vista podemos ver este átomo porque lo hemos excitado con un láser y por tanto emite luz y gracias a eso lo vemos pero lo impactante de esto es que hay un solo átomo o sea lo negro alrededor es el vacío absoluto si hubiera aire si hubiera cualquier otra cosa veríamos más puntitos porque el aire está hecho de átomos también o sea es el vacío más absoluto podemos atrapar un solo átomo y hacer un poco lo que queramos con él de hecho no he traído el vídeo pero hay vídeos en internet muy fáciles que se ven como atrapan en tiempo real muchos átomos y los empiezan a mover incluso hacen figuras con ellos porque cambiando los campos magnéticos puedes hacer un poco lo que quieras bueno esto es una manera de hacer computadores cuánticos porque cada uno de esos átomos actúa como si fuera un transistor de algún modo o sea el equivalente al transistor y puedes hacer computación con ellos porque puedes manipularlos uno a uno sin afectar al resto digamos o idealmente sin afectar mucho al resto también podemos atrapar muchos átomos esta foto es más cercana esto es del grupo de Leticia Tarruel en el ICFO ahí en Castelldefels cerca de Barcelona y allí tienen un experimento de simulación cuántica y lo que hacen es con ese cristal y esto sí que está hecho con una cámara porque un amigo mío trabaja en ese laboratorio hizo esa fotografía y en ese cristal ves como de repente aparece como una nube de puntitos y esos puntitos son átomos y con ellos pueden y con una serie de láseres pueden cambiar su estado y utilizarlo para simular cosas que se dan cuánticas como materiales y varios tipos de sistemas cuánticos que nos dan información sobre ello y por último esta imagen que es más conocida de seguramente si habéis visto noticias sobre computación cuántica salen imágenes de este estilo esto es un refrigerador de dilución es una de las máquinas que se necesita para hacer computación cuántica con superconductores y lo que a mí me fascina de esta máquina es que es una tecnología de criogenia que existe desde hace más de 10 años o sea esto es estamos más que acostumbrados a ver estas máquinas lo que pasa es que ahora son cada vez más sofisticadas esto es una nevera muy potente o sea básicamente así está muy bonita abierta normalmente para que funcione la tendríamos que cerrar es como un cilindro que tiene este tamaño o sea tampoco es tan grande y es una nevera muy potente que es capaz de bajar a escala de menos 273 grados centígrados de hecho milésimas por encima del cero absoluto de temperaturas no se puede bajar más o sea físicamente es imposible bajar más del cero absoluto y por eso se llama cero absoluto y para que os hagáis una idea la temperatura media del espacio exterior en el que no hay nada es de 3 grados por encima de ese cero absoluto y esto baja hasta milésimas por encima por tanto el punto más frío del universo está dentro de estas máquinas que las hemos construido nosotros o sea nosotros sabemos hacer esa tecnología y de hecho es sofisticada pero no es nada de otro mundo de hecho es como una nevera lo único que el líquido refrigerante en lugar de ser el que tenemos todos en nuestra nevera es helio helio líquido entonces con eso puedes bajar a temperaturas mucho más bajas pues este tipo de tecnología es necesaria para poder poner el chip cuántico uno de los tipos de chips cuánticos en la parte de abajo que es la más fría y todos estos cables que veis serán las señales que van a ese chip cuántico pues para hacer operaciones de diferente índole entonces seguimos con la historia y bueno ya tenemos la tecnología ya tenemos los primeros experimentos en el 2007 además de tener muchos experimentos en universidades sale la primera empresa una empresa de una startup canadiense que se llama The Wave que dice que vende ordenadores cuánticos de hecho eso fue una sorpresa para mucha gente porque no nos lo acabamos de creer como que los vende pero si esto está en laboratorios como que hemos llegado hasta aquí pues bueno hasta el punto de que la NASA Google les compró la máquina para ver si era verdad si era cuántica y básicamente imagino que la abrirían la verían por dentro y algo verían porque Google decidió empezar a hacer máquinas de computación cuántica también o sea le vieron futuro en 2016 tenemos también un cambio bastante fuerte que es cuando IBM ofreció el acceso a ordenadores cuánticos en la nube eso significa que ellos tienen ordenadores cuánticos y tú desde tu casa te conectas y puedes enviar tus códigos se corren en el ordenador cuántico y te devuelven el resultado como si fuera una máquina de computación normal eso fue muy fuerte y es lo que mencionábamos yo estaba empezando mi doctorado y claro también eso nos abrió la puerta a muchos porque de ser teóricos y todo hacerlo sobre lápiz y papel de repente es como tener un laboratorio a tu alcance o sea hasta entonces solo la gente que trabajaba en laboratorios tenía acceso a este tipo de máquinas de repente ya es algo más accesible a la población general incluidos los investigadores y desde entonces aparte del chip que empezó a comercializar IBM han salido muchas otras empresas que han hecho lo mismo Google Rigetti Microsoft Alibaba muchas empresas están invirtiendo en computación cuántica y hasta el punto de que bueno ya en 2019 y en el 2020 también tenemos los primeros experimentos de la llamada a veces supremacía cuántica o ventaja cuántica o tiene varios nombres lo que quiere decir es que es un experimento que aunque no tenga ninguna aplicación un superordenador no puede resolver en un tiempo razonable mientras que un ordenador cuántico tarda segundos en hacer por tanto aunque como no tiene una aplicación directa no es que los ordenadores cuánticos ya sirvan ya para algo pero lo que sí demuestra es que la computación cuántica ha llegado a un nivel que somos capaces de hacer prototipos muy serios y muy buenos de buena calidad que realmente son cuánticos y que cada año y cada mes prácticamente salen nuevas noticias y nuevos descubrimientos de cómo han ido mejorando el caso es que todos estos años y estamos ahora inmersos en ellos se conoce como la segunda revolución cuántica porque ahora ya no solo controlamos sistemas cuánticos de muchas partículas como ocurría en la primera revolución cuántica sino que ahora ya controlamos los sistemas cuánticos de forma individual átomo a átomo podemos hacer lo que queramos prácticamente con ellos también para dejarlo claro estoy muchas veces diciendo tecnologías cuánticas computación cuántica y a veces es un poco lío las tecnologías cuánticas son más cosas aparte de la computación cuántica aunque yo solo voy a hablar de la computación en el marco teórico estamos hablando de que la mecánica cuántica la física cuántica se junta con la teoría de la información de Shannon y sale todo el campo de la información cuántica que es un campo teórico gigantesco que tiene muchísimas aplicaciones y que tiene mucho interés científico desde ciencia básica a ciencia más aplicada y a nivel de aplicaciones tenemos tres grandes aplicaciones tenemos las comunicaciones y criptografía cuántica y es cuando tengamos ordenadores cuánticos potentes y no podamos encriptar ¿qué vamos a hacer? pues hay varias maneras y una de ellas es utilizar la física cuántica también para comunicarnos luego está la computación y la simulación cuántica que es de lo que yo voy a hablar y luego también tenemos sensores cuánticos y es como hacer sensores ultra precisos utilizando precisamente las propiedades cuánticas de los átomos y de los sistemas para que cada vez que oigáis tecnologías cuánticas hablamos de estas tres disciplinas y además estamos muy contentos este año porque por primera vez han dado un premio Nobel de física para los precursores de las tecnologías cuánticas los bueno que estén vivos claro porque muchos de ellos que ya desgraciadamente no están entre nosotros que es Alain Aspect John Closer y Anton Zeilinger esto para nosotros es importante porque la información cuántica era un campo minoritario en la física y en los últimos años es cuando ya se ha desarrollado mucho más experimentalmente y los Nobel necesitan eso no solo que sean avances teóricos sino que también sean avances experimentales por tanto esto ya nos abre el campo de que bueno va a ser el primero de muchos premios Nobel seguramente que se dedique a estas tecnologías entonces ya yendo al detalle ¿qué es un ordenador cuántico? y va a ser de forma muy esquemática a nivel esquemático es un dispositivo que es capaz de manipular información que se encuentra en estados cuánticos y eso ¿cómo se hace? bueno pues básicamente lo que es cuántico es el hardware lo que es el ordenador cuántico se controla desde un portátil desde un ordenador normal básicamente nosotros tenemos diseñamos nuestro algoritmo cuántico que consiste en una serie de operaciones igual que como cualquier ordenador convencional y estas operaciones yo las escribo en un código y para los que sabéis de computación librería Python básicamente de computación cuántica de este estilo hay muchísimas y es un algoritmo que yo escribo en mi código normal claro ese código tiene que ser compatible con toda una electrónica de control que controla ese hardware cuántico entonces eso se manda un set de instrucciones esa electrónica de control las interpreta y hace una serie de operaciones sobre el chip cuántico sobre ese hardware y luego ¿qué ocurre? la última operación es medir el estado de los qubits y te retorna una señal y esa señal tú la tienes que interpretar de algún modo o sea esa señal es una señal es una cadena de bits que luego tienes que repetir y porque la computación cuántica es probabilística bueno y tiene una serie de propiedades pero al final es un resultado que tú interpretas y luego mandas otras instrucciones y es un loop que se cierra de esta manera por tanto la primera lección aquí es que la computación cuántica claramente no ha venido a sustituir la computación tradicional porque necesitamos la computación tradicional para controlar y hablarnos digamos con un ordenador cuántico ¿no? además aquí se empieza a abrir el espectro mucho más porque la parte física de la computación cuántica está aquí ¿no? está en el hardware en cómo hago mis qubits cómo hago mi chip cuántico etcétera pero aquí hay una parte muy importante una electrónica de control que tiene que ser rápida que tiene que saber interpretar esas instrucciones de forma muy eficiente de hecho hay gente que se está dedicando por ejemplo a programar FPGAs que se dedican a enviar esos impulsos de forma muy rápida ¿no? por tanto aquí se empieza a abrir mucho más el campo a necesitamos ingenieros informáticos necesitamos telecos necesitamos ingenieros electrónicos etcétera para desarrollar bien esta capa y que no solo sea un experimento sino que sea algo que escale bien por ejemplo y luego obviamente tenemos un software aquí una serie de librerías que además si queremos utilizar computación cuántica para yo que sé inteligencia artificial o para química tienen que ser compatibles con librerías estándar de software que nos ayudan para química o para inteligencia artificial por tanto aquí hay mucho trabajo también a nivel de software para diseñar bien esa conexión entre la parte clásica digamos ordenadores clásicos y la parte puramente cuántica ¿qué aplicaciones tiene? pues como decía entender el mundo cuántico obviamente porque si ¿qué es el mundo cuántico? pues he mencionado los átomos los fotones eso igual nos queda un poco lejos de nuestro día a día pero si hablo de la química de las moléculas etcétera eso ya empieza a ser un poco más cercano porque por ejemplo para poder diseñar nuevos medicamentos necesitamos entender muy bien la química necesitamos entender muy bien las reacciones y para eso nos vamos cada vez a escala más y más pequeña hasta que llegas a los átomos por tanto unas aplicaciones que se miran mucho en computación cuántica es como simular la química de una forma más eficiente luego ciencia de materiales al final los materiales están hechos de átomos y los átomos tienen propiedades cuánticas por tanto entender mejor estos materiales también es una aplicación y luego lo que he mencionado la criptografía y la optimización o problemas matemáticos complejos también abren un abanico en computación cuántica de hecho simular sistemas cuánticos es siempre exponencialmente o prácticamente siempre exponencialmente difícil para la computación clásica por tanto tarde o temprano necesitamos estos ordenadores cuánticos a nivel de clases de complejidad computacional para los que para los que sepáis de esto la computación cuántica no nos va a resolver cualquier tipo de problema no va a resolver todos los problemas del mundo ni nada de eso simplemente extiendo un poco más la capacidad computacional para resolver algunos problemas mejor algunos pero luego hay muchos otros que sabemos que no lo va a hacer de forma eficiente pero bueno es una manera más de computar que va un poco más allá de la computación tradicional como mencionaba también se está discutiendo mucho si la computación cuántica tiene aplicaciones a nivel de menos tiempo y de menos energía también estos son dos ejemplos son dos son dos gráficos que salen en los experimentos que he mencionado de supremacía cuántica que aquí lo que me interesa explicar es por ejemplo este sobre todo este lo que hicieron hicieron una serie de experimentos con un subordenador cuántico los de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y lo que hicieron es para comprobar que ese experimento cuántico era correcto o no lo simularon con un superordenador para ver si daba lo mismo ¿qué ocurre? que solo podían simular hasta unos 50 fotones claro más allá no podían entonces la historia además lo explicó la persona que revisó el artículo científico se ve que les pidió oye ¿por qué solo llegáis hasta 50? si tenéis una manera de simular simplemente seguid calculando porque tenemos superordenadores y ellos dijeron vale ok seguiremos calculando hemos calculado algunos fotones más y podríamos seguir pero es que nos hemos gastado medio millón de dólares en hacer esa simulación porque gasta tantísima energía un superordenador en hacer eso que bueno si podríamos seguir pero ya que sentido tiene mientras que nuestro ordenador cuántico lo ha hecho en segundos y ha gastado una fracción muy pequeña de esa energía por tanto lo que se está estudiando también es eso que incluso aunque los ordenadores cuánticos hagan tareas parecidas a los ordenadores convencionales pueden ser una manera de hacer computación de un modo más eficiente energéticamente no está demostrado porque obviamente hay que tener en cuenta muchos factores pero sí que es cierto que los ordenadores cuánticos actuales gastan muchísima menos energía que los superordenadores ¿cómo construimos estos ordenadores cuánticos? pues esta es un poco la receta básica en computación normal tenemos los bits que son los ceros y unos famosos que gracias a eso podemos hacer todo tipo de cálculos en computación cuántica tenemos los qubits los bits cuánticos que básicamente es un estado cuántico que puede ser un cero puede ser un uno o puede ser lo que se conoce como una mezcla o superposición de ese cero y ese uno y gracias a esa propiedad cuántica de la superposición tenemos todas esas ventajas que tiene la computación cuántica que no voy a entrar al detalle pero básicamente tenemos que encontrar maneras de hacer estos qubits porque al final el bit se hace con los transistores pues el qubit ¿con qué se hace? ¿qué es el transistor cuántico? entonces para ello necesitamos esta sería la receta necesitamos encontrar algún sistema material físico que sea capaz de tener propiedades cuánticas porque si no las tiene no podríamos tener esta superposición no podríamos tener los qubits que además tenga dos niveles bien diferenciados en el caso del transistor es muy sencillo dejo pasar la corriente no dejo pasar la corriente en el caso del qubit necesito algo equivalente algo le llamaré cero y algo le llamaré uno que además lo pueda controlar y manipular si yo tengo un átomo super aislado y no puedo acceder a él digamos porque está tan aislado que no lo puedo tocar entonces no me sirve de nada necesito poderlo controlar pero sin necesidad de que se me descontrole sin que yo quiera y por último necesito algo que pueda aumentar o sea que si tengo solo un qubit muy bueno no me sirve para hacer computación cuántica necesito tener millones ¿qué tecnología me permite hacer eso? pues a diferencia de la computación tradicional que claramente se hizo con semiconductores la computación cuántica hay muchas propuestas están los superconductores está la fotónica están los átomos fríos los iones atrapados átomos en silicio hay muchas opciones todas ellas con pros y contras ¿no? por tanto ¿qué ocurre? que no todos los ordenadores cuánticos son iguales básicamente diferentes empresas y diferentes universidades los hacen diferentes porque no sabemos cuál va a ser la tecnología del futuro en este sentido además no solo tenemos diferentes tipos de tecnologías sino que encima tenemos diferentes técnicas de hacer computación cuántica podemos hacer computación cuántica analógica con simulación o con lo que se conoce como quantum annealing o computación cuántica diabática o podemos hacer técnicas digitales de hecho la más famosa es la computación cuántica con circuitos porque es lo más parecido a la computación tradicional con sus puertas lógicas y todo eso pero es bueno saber que hay diferentes maneras de hacer esa computación cuántica y esas diferentes maneras implicarán también diferentes tipos de ordenadores cuánticos este es el estado del arte hoy en día se conoce como noise intermediate scale quantum computing que significa pues computación cuántica de escala intermedia y ruidosa ¿por qué? porque los qubits que tenemos hoy en día solo tenemos chips de entre 50 y 60 ahora empezamos a ver excepciones de 100 qubits incluso más pero en general la mayoría estamos en este rango los ratios de error de esos qubits son bajas o sea son de buena calidad pero no hay corrección cuántica de errores eso es súper importante porque sin corrección cuántica de errores no podemos hacer esos algoritmos cuánticos tan potentes como el de romper la criptografía por tanto no vamos a romper la criptografía a corto plazo o sea es que no tenemos corrección cuántica de errores y para ello necesitamos muchísimos más qubits y además de mejor calidad pero lo que sí tenemos es esa superioridad cuántica aprobada de forma con experimentos concretos y por tanto es un buen campo de pruebas para ver qué podemos hacer con estos ordenadores de digamos estos prototipos a corto plazo y al final del día en mi opinión es estar preparados para esa nueva generación de ordenadores cuánticos si ya sabemos que algoritmos son buenos y ya sabemos que aplicaciones puede tener es cuestión de esperar o de un poco agudizar el ingenio y ver qué podemos hacer con algo que bueno es imperfecto pero es cuántico y puede hacer cosas sofisticadas y una de esas aplicaciones precisamente es el de juntar la computación cuántica y la computación normal o supercomputación para un poco juntar lo mejor de los dos mundos y es lo que se está explorando hoy en día más en el campo por último de esta parte también es muy importante la supercomputación tradicional en todo esto ¿por qué? porque la supercomputación puede empujar y alejar la barrera de la ventaja cuántica podemos simular ordenadores cuánticos con superordenadores por tanto es muy importante saber qué es lo que podemos hacer para seleccionar muy bien qué problemas vamos a usar para la computación cuántica y en ese sentido ya me acerco al final de mi charla donde voy a hablar de los proyectos y qué está pasando a nivel político con todo esto es que como decía antes los superordenadores no compiten con los ordenadores cuánticos ni al revés sino que los superordenadores incluirán ordenadores cuánticos del mismo modo que un superordenador no es todo igual siempre tiene particiones tiene particiones de CPUs tiene particiones de GPUs y ahora van a tener particiones de QPUs de Quantum Processing Units por tanto es de forma natural que los centros de supercomputación tengan este tipo de máquinas a disposición de los usuarios igual que tienen las máquinas de supercomputación normales o sea básicamente tú como usuario vendrás a un centro como el nuestro con tu algoritmo que tendrá algunas partes que igual necesitas ejecutar en un ordenador cuántico y otras que igual necesitas ejecutar en un ordenador tradicional pues la gracia de esto es tener nosotros toda esa capacidad de cálculo para que podáis utilizar lo que necesitéis ¿cómo lo hacemos eso? pues por un lado está la investigación básica la investigación que se da en las universidades y en centros de investigación de privados en empresas o sea alguien tiene que construir estos ordenadores cuánticos pero antes de construirlos alguien tiene que diseñarlos alguien tiene que pensar de qué manera se hacen esos QBIT para que sean muy buenos etcétera y eso está ocurriendo y por eso hace falta tanta financiación en estas universidades pero ¿qué ocurre? que todas estas universidades y laboratorios tienen su máquina de pruebas digamos es un experimento que van mejorando y van descubriendo nuevas maneras no está pensado para que yo como usuaria final lo utilice porque lo tienen ellos y lo van toqueteando todo el rato entonces una vez esa investigación está más madura y ya se entiende bien cómo hacer ese ordenador cuántico lo que se necesita es industria se necesita que alguien coja esos prototipos y haga un producto un producto que luego nosotros podamos comprar e instalar en nuestro centro y dar acceso a quien lo necesite igual que ocurre con los ordenadores alguien diseña una unidad de procesamiento muy sofisticada que una empresa después construye a gran escala y empieza a producir y los centros de supercomputación van al mercado lo adquieren y dan acceso a los usuarios que lo necesitan por tanto centros como el nuestro de supercomputación estamos en esta última fase en el despliegue de la tecnología y necesitamos prototipos que sean avanzados ¿quién tiene estos prototipos? pues desde empresas como IBM como Google como Microsoft a obviamente centros de investigación que siguen haciendo estos ordenadores cuánticos por eso cuando hablamos del primer ordenador cuántico español con el proyecto Quantum Spain nos referimos al primero que va a dar acceso a la gente pero no es el primero de verdad hay universidades en nuestro país que los están construyendo y que los están explorando ¿no? entonces al final un poco el mensaje es que aunque sea una tecnología en su infancia y hay muchas cosas por hacer también creemos que alguien va a tener que dar acceso a esa tecnología incluso ahora para que esa evolución tecnológica siga adelante contra más gente tenga acceso más cosas se descubren y el ejemplo es el que hizo IBM cuando IBM puso en la nube los primeros ordenadores cuánticos de repente hubo un boom y mucha gente incluida yo misma empezamos a investigar y a desarrollar algoritmos con esos ordenadores pues nuestro objetivo es precisamente ser ese digamos canalizador de catalizador de que otra gente descubra la tecnología y se le ocurran más cosas que hacer con ella entonces en ese sentido ¿dónde estamos nosotros? pues primero os quería contar Quantum Spain que es el proyecto que coordinamos en el BSC es un proyecto muy ambicioso un proyecto muy grande de hecho está formada por 27 instituciones de todo el estado aquí tenéis el mapa si entréis en la página web podréis ver exactamente qué instituciones y está formado por la red española de supercomputación que son 14 centros y son los puntos estos azules y todos los centros expertos o casi todos los centros expertos en esta tecnología a nivel algoritmia entonces el objetivo de Quantum Spain era es promover y financiar una estructura competitiva de computación cuántica alrededor de instalar un ordenador cuántico real en el BSC y dar acceso a todos los usuarios españoles a esta tecnología entonces estamos hablando de un presupuesto de 22 millones de euros termina en diciembre de 2025 por eso son fondos del plan de recuperación y está coordinado por nosotros por el BSC y además da la casualidad que es tecnología 100% europea se está haciendo en Europa este ordenador cuántico y en concreto en España está tomando un papel muy importante para que lo sepáis vosotros de la Universidad de Alicante la red española de supercomputación está organizada por nodos que lo que intentan esos nodos es atraer a su ecosistema local entonces en este caso tenéis el nodo de Valencia por ejemplo de la Universidad de Valencia que tiene máquinas de supercomputación en la red y que obviamente forma parte del proyecto Quantum Spain y además la Politécnica de Valencia que además tienen un grupo importante en diseño de arquitectura de ordenadores cuánticos o sea quizá os puede también interesar a muchos de aquí y la idea es que cuando necesitéis utilizar los ordenadores cuánticos o superordenadores tenéis técnicos de soporte en estos nodos que ayudan a los usuarios que lo necesitan las líneas de trabajo de Quantum Spain son cuatro la primera es el ordenador cuántico que ahora mencionaré un poco la segunda es el acceso a ese ordenador cuántico a través de la red española de supercomputación la tercera es la investigación alrededor de esta tecnología para qué lo queremos qué queremos hacer con ello etcétera y ahí es por el cual participan tantas universidades y centros y por último el training y es hacer un programa de formación y de divulgación de la computación cuántica que se llama TalentQ que básicamente organizamos seminarios congresos workshops etcétera a diferentes niveles para fomentar esta tecnología hablando del ordenador cuántico la tecnología que tendremos se llama de circuitos superconductores o sea es el refrigerador ese que he enseñado en la fotografía vamos a tener varias generaciones de chips cuánticos o sea que cada seis meses se irá mejorando ese chip empezamos con 5 qubits a lo cual ya tenemos acceso los del proyecto y acabaremos con 30 qubits al final del proyecto y además el proveedor es la startup Kilimanjaro que es de Barcelona y la empresa de telecomunicaciones GMV también española que básicamente están ensamblando un montón de piezas que vienen de diferentes puntos de Europa de otras empresas europeas para construir este ordenador cuántico y que funcione en el Barcelona Supercomputing Center como os decía el acceso es a través de la red española de la supercomputación y eso significa que cada cierto tiempo habrá una serie de solicitudes que los usuarios que quieran pues mandan su proyecto y ese proyecto se evalúa desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista científico pues que tenga sentido y que esté bien el acceso es gratuito por tanto tenemos que garantizar que se va a utilizar como servicio público y toda la información todavía no está disponible pero estará disponible en la web de la red española de supercomputación entonces esto es lo que está ocurriendo en España pero que está ocurriendo en Europa y con eso termino en Europa esto es volvemos a la supercomputación normal que ocurre que los ordenadores los superordenadores cada vez son más costosos de construir cada vez son más caros porque cada vez son más potentes entonces Europa sacó hace unos años la European HPC Joint Undertaking que es como toda una iniciativa europea para ayudar a financiar a los estados miembros superordenadores potentes para que Europa siempre esté a la vanguardia de la computación forman parte de ello todos los países europeos y algunos partners que también están relacionados y uno de los superordenadores europeos va a ser Maren Ostrum 5 del cual hubo aquí ya una charla por el creo que el director de operaciones de BSC por César Girona que ya explicó más de que va a ser superordenador pero el caso es que Barcelona es uno de los nodos principales de este EuroHPC porque tiene uno de los principales ordenadores más potentes de Europa de pre-exascala ¿qué ocurre? que EuroHPC no se queda allí resulta que en paralelo a EuroHPC Europa ha sacado la European Chips Act que básicamente es todos sabemos y hemos sufrido lo que ha ocurrido a raíz de por ejemplo el COVID que se han dejado de fabricar chips bueno no se han dejado de fabricar pero es que en Europa no se fabricaban y como se ha cortado la cadena de suministro Europa se ha quedado sin chips y por eso hubo muchos retrasos por ejemplo en la fabricación de coches y en la fabricación de electrodomésticos de mucho tipo ¿por qué? porque Europa no tenía una industria que sí que hubiera podido tener si hace muchos años hubiera seguido invirtiendo en fabricar chips pero en su momento decidió que lo hicieran otros y de aquí vienen las consecuencias pues Europa ha decidido que eso no va a volver a pasar entonces sacó el Chips Act en 2021 y básicamente está invirtiendo de forma masiva en conseguir fabricar chips y también tanto desde el diseño a la fabricación en sí en empresas europeas y luego por supuesto coordinar toda esa cadena de valor y ser conscientes si tenemos suficientes chips o no eso va a llevar mucho tiempo porque ponerse al día de una tecnología pueden ser igual 10, 15, 20 años que nos llevan de ventaja a otros países pero lo que sí que ha puesto es chips cuánticos y es bueno vamos a prepararnos y que no nos pase lo mismo con los chips cuánticos y vamos a ponernos desde ya que todavía es una tecnología emergente entonces en ese contexto de soberanía europea de conseguir hacer esa tecnología de ponernos al día sacó EuroHPC unos proyectos para construir los primeros ordenadores cuánticos europeos que den servicio entonces nosotros fuimos uno de esos proyectos seis primeros proyectos seleccionados junto con Polonia Italia Alemania Francia y República Checa nuestro consorcio es junto con Portugal y fuimos gracias a tener Quantum Spain pues fue un valor añadido y gracias a tener Marenostrum 5 de demostrar que nosotros tenemos la capacidad de tener el ordenador cuántico europeo además del nuestro lo que tiene Europa en mente es crear esta infraestructura europea de computación y simulación cuántica como decía hay muchas maneras de hacer ordenadores cuánticos ¿por qué la que nosotros hemos escogido es la buena o no lo es? pues lo bueno es que cada uno de nosotros está escogiendo diferentes tecnologías para asegurarnos de que todos los europeos tendremos acceso a todas las tecnologías y no nos quedaremos atrás con ninguna entonces para ello ha invertido en total 80 millones de euros que además se suman a que la Unión Europea ya en 2018 invirtió mil millones de euros en tecnologías cuánticas o sea en computación en comunicaciones y en sensores y al final el objetivo es que la tecnología sea 100% europea y que haya una cadena de valor desde las universidades que lo imaginan y lo construyen los prototipos a las empresas que los construyen a los centros que los adquieren y los ponen a disposición del público y en ese sentido nuestro proyecto que se llama Euro QCS España es uno de esos nodos seleccionados como os decía y esta es la imagen que tenemos en mente nosotros tenemos Marenostrum 5 que es un superordenador que tiene una partición de propósito general y una de aceleradores o sea CPUs y GPUs tenemos el ordenador cuántico digital de Quantum Spain como he mencionado al principio hay dos maneras de hacer computación cuántica la digital y la analógica por tanto a EuroHPC le pedimos un segundo ordenador cuántico que sea analógico para así tener la mayor diversidad de ordenadores cuánticos en nuestro centro y todo ello se va a integrar con Marenostrum con los procesadores normales clásicos desarrollando una serie de workflows y runtimes de programación que sepan llevar el algoritmo a las partes que correspondan con eso termino mi charla que con estas conclusiones básicamente estamos siendo testigos de una evolución tecnológica la computación cuántica que aún así los ordenadores cuánticos están en su infancia o sea el progreso es muy claro desde mi punto de vista o como imaginaréis pero y desde mi punto de vista también es imparable pero aún así estamos en sus primeras etapas ¿no? Entonces estos ordenadores cuánticos no compiten con los ordenadores tradicionales ni ahora ni nunca se complementan por tanto es importante que desarrollemos esos algoritmos cuánticos de forma conjunta con la computación tradicional y que por tanto aunque sea una manera totalmente diferente de hacer estos algoritmos las aplicaciones que tienes como en la computación normal pueden ser muy diversas tenemos idea de para qué sirve pero quién sabe quizá ahora gracias a dar servicio a mucha más gente a alguien se le ocurren más aplicaciones en ese sentido estamos muy bien en España porque tenemos proyectos muy ambiciosos como Quantum Spain que nos sitúan en el mapa y nos hacen sentar en la mesa digamos que el resto de instituciones europeas y que además Europa nos acompaña y ahí tiene proyectos muy competitivos para estar al nivel de Estados Unidos o de China por ejemplo que son los que están liderando este campo y que al final un poco para mí el mensaje es que hay que estar todos preparados y entrenados y estar informados de que esta tecnología está viniendo se está desarrollando porque necesitamos diversidad de pensamiento necesitamos diferentes tipos de personas que sepan cómo avanzar este campo y llegarlo al siguiente nivel tecnológico con eso termino y espero que os haya gustado muchas gracias bueno muchísimas gracias Alba porque creo que bueno coincidiremos todos y todas que la ponencia ha sido muy divulgativa y que por lo menos nos has hecho pues nos has guiado para conocer también pues con más profundidad lo que es la computación cuántica y las tecnologías que hay ahora pasamos al turno de preguntas y cuestiones que se hayan suscitado en la ponencia bueno pues si no rompo yo mientras el hielo yo en el otro día estuve viendo que la ponencia se presenta todavía en la empresa en el 2020 que estamos a continuar ¿cómo existía? ¿qué es decir en el 2020 durante el COVID eso? ¿cómo existía? ¿cómo existía? pues a ver en mi caso en el 2020 todavía no teníamos estos proyectos yo estaba en Toronto en ese momento me pilló allí y a ver lo bueno de esto es que como nosotros los que hacemos algoritmos accedemos al ordenador cuántico en la nube por lo tanto no necesitamos estar en el mismo sitio que este ordenador cuántico así que desde mi casa yo podía hacer lo que quisiera con ello y no necesitaba ir a ningún lado eso es la parte buena de hacer cosas de teoría y algoritmo ¿alguna pregunta? Jorge sí es que tenías otra detrás que no la ve pero pasas tú primero sí sí no a mí lo que siempre me ha no quiero empezar a pegar la desmista pero el tema de que yo tengo que empezar a hacer absoluto prácticamente es mi teoría no comprendo que la computación física tiene una figura si tenemos que pasar por ordenadores que estén que ahora tienen un coste de energía brutal que no ha comentado en la que la va a gastar menos para cambiar el estado pero mantenerlo frío no te creas que cuesta tanto yo lo digo porque a mí también me sorprendió saber estamos hablando de los grandes 10 kilováticos para mantener las cosas frías es muy muy eficiente o sea al final lo de cero absoluto también puede sonar sorprendente pero es que no llega al cero absoluto o sea ya al cero absoluto es imposible por la tercera ley de la tropodinámica lo que llega es a milésimas por encima y eso lo consigue es muy curioso tú coges y bombeas helio líquido helio 4 o sea el de los globos y con eso puedes bajar a 4 kilováticos o sea solo con helio líquido ya está entonces la energía que se necesita es la del compresor de helio que básicamente va bombeando ese helio líquido y una bomba de vacío que gasta energía obviamente pero no es una barbaridad que consigue que haya vacío ahí dentro y que llegase a su temperatura y luego para bajar de 4 kelvin a milikelvin se necesita helio 3 o sea un isotopo de helio que ese sí que es mucho más caro de conseguir porque es un subproducto de interacciones de fisión nuclear de hecho no de las centras nucleares de energía sino de las de hacer bombas atómicas por tanto no mucha gente tiene acceso a eso y por eso es tan caro y con ese helio 3 hay una transición de fase entre helio 4 y el de este helio 3 que absorbe energía y esa energía es la que necesitas para bajar a esos miliquedros y eso es tecnología que existe desde hace 15 años o sea no es nada nuevo está más que estudiada son muy eficientes porque si están bien cerrados obviamente y gastas energía y tardas un día máximo para los grandes los pequeños tardas menos un día en bajar la temperatura y una vez está baja lo bueno es que la computación cuadra yo ya he instalado el chip dentro no tengo que hacer nada solo mantenerlo frío como cualquier nevera si no estoy abriendo la puerta es muy eficiente de mantener ese frío obviamente gasta energía no es gratuito pero claro no es comparable con la energía que gasta un superordenador que estamos hablando de megavatios por ejemplo entonces en ese sentido es algo que es claro es que depende para que lo vayas a utilizar porque no pero es que depende de para que lo vayas a utilizar porque un ejemplo muy a grosso modo por todo después tiene truco y se pueden hacer las cosas mejor pero a grosso modo la computación cuántica es difícil o imposible de meter en un superordenador porque tú necesitas trabajar con vectores de dimensión 2 elevado al número de cubits por tanto claro cuando tú tienes un vector complejo de dimensión 2 a la 50 empiezas a tener problemas muy graves de memoria por supuesto puedes empezar a pensar maneras de hacerlo eficiente pero eso es exponencial o sea igual consigo 50 mi chip cuántico cabe en este bueno me caben 50 o me caben 100 cubits o me caben más de bastantes más en el refrigerador sin problema y es está hecho para tener esos cubits y para gener y para soportar esas no es muy grande porque el chip porque el refrigerador es así y lo grande es las diferentes blancas y tal pero el chip es una cosa así los de semiconductores porque el de semiconductores por ejemplo se hacen en salas blancas como los chips normales o sea básicamente los chips de semiconductores lo que es es un circuito Lc en realidad lo que pasa es que la inductancia la cambias por una unión de Josephson entonces crea una no linealidad que cuando te bajas esa temperatura tienes superconductividad y te sale el fenómeno cuántico y por eso cada una de esos es un cubit por tanto es fabricación escala nanómetros y puedes meter muchísimos en un chip pequeño que tiene problemas porque luego hay ruidos problemas de fabricación y tal y perfecciones pero que a nivel tecnológico puedes tener o sea te gasta lo mismo un ordenador cuántico de un cubit que de 100 porque lo que te gastas es en el friar y gastas energía pero claro no es como con los superordenadores que si quieres más potencia añades más energía claro aquí no porque mientras te quepa en el mismo refrigerador como después la electrónica de control que utilizas está en la escala de los sigahercios es muy poquita energía la que necesitas o sea es muy o sea en comparación por supuesto no es comparable porque tú no estás usando el ordenador cuántico para lo mismo un superordenador o sea no puedes decir es igual por eso hay que ir con cuidado con estas cosas de es más eficiente el energético o no pero para ciertos problemas que tú además los buscas esos problemas como por ejemplo simular cosas de sistemas cuánticos obviamente el ordenador cuántico es más eficiente porque es que el otro es muy difícil de hacer y es exponencialmente difícil y de hecho si no me equivoco hacer una suma cuántica es más compleja si totalmente te estás complicando la vida coste temporal si coste temporal a día de hoy seguro yo espero que en un futuro también acabe siendo irrelevante pero de nuevo es del mismo modo que no utilizas un superordenador para enviar un e-mail porque no te hace falta esa capacidad de cálculo el ordenador cuántico es lo mismo es de propósito específico es para lo que un superordenador pues no da gasto o no puede que son estos problemas de simulación cuántica o problemas matemáticos concretos que un superordenador pues no puede hacer en tiempo eficiente pero en general no lo vas a utilizar para hacer sumas porque sería una tontería gastarías mucha entonces sí que gastarías mucha energía para hacer algo que es insinciente con un superordenador de hecho aparte de los semicenters hay otras la fotónica por ejemplo tampoco requiere enfriar nada y la de los iones tampoco requiere enfriar nada necesitas tener mesas ópticas con láseres y tal los semicenters en concreto yo personalmente a día de hoy no soy muy optimista que se puedan usar bien para computación pero sí para sensores cuánticos porque los semicenters sí que te permiten hacer estos qubits pero te cuesta mucho hacer muchos qubits entonces claro tú para computación necesitas algo que puedas tener millones de ellos entonces primero las operaciones son muy lentas son de muy buena calidad pero muy lentas y luego es muy difícil tener muchos qubits mientras que con superconductores con iones o con fotones puedes escalar de forma más sencilla hasta donde yo sé los semicenters sobre todo se siguen utilizando e investigando para los sensores cuánticos donde con un solo qubit ya puedes hacer muchas cosas que estaba un poco relacionada a la pregunta porque era un poco uniendo con que yo me he dedicado en parte a la programación de procesadores gráficos de GPUs con propósito general que un poco el paradigma de verlo es yo no voy a ejecutar en este procesador una suma porque no me sale a cuenta pero sí que un proceso más costoso sí que puede rentar programarlo específicamente para correr en ese procesador y sacarle la eficiencia a esa ejecución entonces mi pregunta iba por un lado por la parte de la temperatura si crees que en el futuro podría desarrollarse una tecnología que permitiera ensamblar un procesador cuántico en el tamaño de una GPU o similar de tal manera que se pudiera instalar en un ordenador tradicional como los que podemos tener en casa y programar para ella a menor escala y no a nivel de supercomputador pues yo soy optimista de que sí o sea como decía hay muchas tecnologías cuánticas la de superconductores a día de hoy es de las más avanzadas pero tiene este problema de que necesitas enfriarlo por otro lado es compacta porque aunque necesitas enfriarlo aunque sea grande no es tan grande como por ejemplo hoy en día la de fotónica la de fotónica estamos hablando de una mesa óptica que tiene el tamaño de como dos de estas mesas todo de láseres alineados y es bastante compleja pero lo que está intentando la gente es integrar todo esto todos esos láseres etcétera en un chip de tamaño pequeño y no necesitas enfriar por tanto la fotónica quizá en un futuro con el desarrollo de cada una de sus partes sería una manera de hacerlo todo integrado en un chip más pequeño de hecho se utiliza fotónica por ejemplo para generar números aleatorios cuánticos y es un chip súper pequeñito porque no necesitas un qubit es algo más sencillo pero es algo factible y luego tienes por ejemplo empresas como Inter que lo que están apostando todo con sentido es en hacer lo que se dice en quantum dots que es una manera de hacer qubits basados en silicio es muy complicado está más atrasada quizá que otras tecnologías cuánticas pero claro la apuesta de Intel es muy clara si yo consigo hacer eso tengo toda la tecnología semiconductores a mi disposición para hacer lo que quiera con ello entonces una vez resuelva el problema técnico de cómo hacer el qubit bien lo puedo escalar a millones de ellos a temperatura ambiente sería un chip normal y sería muy fácil de instalar digamos al lado de un ordenador por tanto estamos yo creo lejos de eso todavía pero por eso tiene tanto sentido que la gente esté estudiando otro tipo de maneras de hacer esos ordenadores quantum muchas gracias señor muchas gracias por la charla de la presentación y felicitar al PSC por el espléndido trabajo de desarrollo que estáis llevando a cabo has contado en fin una evolución de la tecnología de computación cuántica mi pregunta era aunque imagino que habrán muchas y variadas cuál es la principal dificultad o limitación física que impida que se pueda avanzar más en el número de bits cuánticos o en el desarrollo de esta tecnología por qué por qué la naturaleza por qué es tan difícil avanzar en esta línea y en segundo lugar me ha llamado la atención que en el artículo que has puesto de Nature el grupo de investigación al que lo había desarrollado era Google Quantum Eye entonces en este sentido cuál crees que es el valor añadido o el potencial que agrega la computación cuántica a la inteligencia artificial o al machine learning como has puesto ahí gracias la barrera física a ver son varias estamos hablando de eso de controlar nivel atómico individual eso es muy delicado entre otras cosas porque tú necesitas mantener lo que se llama coherencia cuántica la coherencia cuántica básicamente te dice durante cuánto tiempo te duran las propiedades cuánticas de tu chip y lo que tiene la mecánica cuántica en general es que es muy débil o sea que enseguida que pones muchas partículas juntas se pierden esas propiedades cuánticas por eso nosotros en nuestro día a día no somos cuánticos porque estamos hechos de millones de esas partículas entonces qué ocurre que tú necesitas hacer algo súper pequeño que sea cuántico poner muchos juntos pero que no interaccionen entre sí que deshagan esas propiedades cuánticas y eso es la opar pedigio entonces mantener esa coherencia es lo complicado por ejemplo en los superconductores que decíamos tú puedes fabricar tu chip pero a poco que tengas cualquier imperfección en cómo depositas en materia literal claro cualquier imperfección muy muy pequeña ahí es crucial puede cargarse totalmente esa coherencia cuántica por ejemplo entonces esa es una limitación la otra limitación es relacionada con eso es cómo consigues tener millones de cubos porque contra más pones más difícil es de mantenerlos como tú quieres y luego hay una limitación quizá más más práctica y es si yo necesito controlar un millón de cubos necesito hacerlo rápido esas operaciones ¿cómo lo hago? lo estoy haciendo con electrónica normal o sea necesito desarrollar electrónica ultra rápida o incluso de criogenia o sea meter todo eso el aparato dentro del refrigerador por tanto hay también mucha parte de cómo lo programo y cómo lo desarrollo yo diría que lo más limitante ahora es mantener la coherencia cuántica que eso es muy complicado a nivel experimental de conseguir por otro lado también me lo dijo un profesor con el que hice el doctorado que se me hace la torre me dio un ejemplo que a mí me parece muy brillante ese sentido y es nosotros o sea el hombre siempre la mujer siempre soñó con ir al espacio y con ir a la luz o sea fue un hay que ir allí y encontraremos la manera y hizo falta una guerra fría para ponerlos las pilas pero se consiguió era algo que mucha gente quizá pensaba imposible y todavía hay gente que se piensa que no ha ocurrido pero era un problema de ingeniería sabíamos cómo hacerlo lo que pasa es que nos necesitábamos mucho esfuerzo yo creo que aquí nos pasa lo mismo o sea hay un objetivo muy claro es muy complicado pero lo conseguimos o sea es cuestión de ponerse y conseguirlo y yo creo que llegaremos a ello la segunda pregunta perdón era Google ah sí eso también bueno depende de las empresas tienen como sus grupos de experimentar cosas y en este caso Google cayó ahí la parte de quantum sí que es verdad que yo por ejemplo trabajo en ello de cómo podemos utilizar la cuantica para inteligencia artificial y es un poco o sea el tema es al final la inteligencia artificial son problemas de optimización muy complejos por tanto puedo utilizar esa manera de optimización de forma cuántica para resolver ese machine learning ¿qué ventaja me da eso? no está claro qué ventaja me da eso sobre todo qué ventaja me da cuando yo tengo que cargar mis datos que no son cuánticos uno a uno dentro de mi ordenador cuántico entonces sigo teniendo esa limitación del Big Data entonces muchos pensamos que el machine learning cuántico o sea la inteligencia artificial cuántica la ventaja no vendrá con Big Data no está hecha para Big Data está hecha para en todo caso con problemas concretos donde el machine learning normal le cuesta sacar cosas sobre todo cuando quiere entender qué ocurre con los materiales y con los sistemas físicos que lo hago un ordenador cuántico que tiene la misma intuición digamos que esos sistemas pero es algo que se está explorando ahora o sea que no está muy claro imagino que a Google le interesa también eso por eso eso es el nombre la última pregunta si queréis sí ha mencionado que ha mencionado que una de los de las características mejores de la computación cuántica es que los bits tienen ceros y unos y los cubits tienen ceros y unos y la superposición pero si luego quieres pasarlo al programa que te lo lea y que te lo dé a ti tendrías que pasarlo a ceros y unos entonces perderías esa superposición ¿no? Sí de hecho es muy buena pregunta y es uno de los temas de por qué es difícil hacer algoritmos cuánticos o sea explicador rápido claro el ordenador cuántico el hardware trabaja con esa superposición y ahí está la ventaja cuántica ¿vale? que esa superposición si la mete un ordenador le cuesta mucho pero ¿qué ocurre? que lo que yo leo de ahí es una cadena de bits por tanto yo no tengo acceso a una capacidad exponencial de información o sea la información cuántica contiene información exponencialmente grande pero yo no tengo acceso a toda la idea o sea sí que tengo acceso pero necesitaría repetir el experimento un número exponencial de veces por tanto la gracia de los algoritmos cuánticos es que explotan todas esas propiedades pero al final del día encuentran tienes que saber qué tienes que mirar exactamente entonces de algún modo han explorado todas las posibilidades pero luego tú al final o sea ha llegado una conclusión y tú miras sobre esa conclusión pues por eso es tan difícil pensar cómo hacerlo porque no es nada trivial ni fácil pensar o sea yo le pongo una vez un ejemplo y es como una especie de genio de la lámpara o sea tu lámpara y el genio es el ordenador cuántico tú le metes todo dentro frotas la lámpara y él te pregunta vale ¿qué quieres saber? y no le puedes preguntar infinitas preguntas le tienes que decir una entonces es muy difícil dar con la pregunta concreta que te da esa solución por ejemplo con el problema este de factorizar números ni siquiera le preguntas qué dos números el resultado en plan estos dos números sino que lo que haces es relacionar el problema de factorización con el de encontrar el periodo de una función de una función y lo que le preguntas es el periodo entonces una vez tienes eso puedes como volver atrás y encontrar la solución o sea ni siquiera es tan fácil como bueno dame los dos números y ya está no, no tiene más de no por eso es tan complicado a veces bueno pues muchísimas gracias Alba creo que ha sido una ponencia pues espectacular y que bueno se ha visto con las preguntas que se han hecho y nada agradecerte pues que hayas venido que hayas expuesto de esta manera tan divulgativa y que nos hayas hecho llegar pues este con la así que muchísimas gracias aplausos aplausos que hayas venido que hayas venido